Ahora en su patria, en su patria en el disparo, el primer gol de España. Me ha gustado, le hemos dado la seriedad que yo creo necesitaba el partido. Ahora empieza de verdad el Mundial, ya tenemos ganas de estar en nuestra residencia. Bueno, esto empieza ya, es cuestión de dos días. España ya descansa en su cuartel general. Llegaron al hotel sobre las 2 de la mañana, hora de Qatar. Cogieron un vuelo nada más acabar el amistoso que ganaron por 3 goles a 1 en Amman frente a Jordania. Y uno de los goleadores, ahí lo tienen, Ansu Fati, a su llegada a Doha. Veamos también al presidente de la Federación, Luis Rubiales, y a Luis Enrique, bromeando al entrar al autobús. El seleccionador que adelantó que esta noche iba a hacer un primer directo, pues nos ha dejado sin stream. Por cierto, ya tiene más de 100.000 seguidores en la plataforma. La selección española ya está en Qatar. Han aterrizado en el aeropuerto de Doha a cerca de las 12 de la noche, casi las 2 de la madrugada, aquí en Qatar. Llegan tarde, así que van a tener que descansar durante toda la mañana. No hay previsto ningún tipo de actividad hasta las 5 de la tarde, cuando está programada la primera sesión de entrenamiento en la que va a ser la sede de la selección española de fútbol durante las próximas semanas, la Universidad de Qatar. Los jugadores de Luis Enrique se hospedan en la residencia de estudiantes, que queda apenas a unos 100 metros de los dos campos de entrenamiento que van a utilizar en las próximas semanas. Ojalá que sean muchas, por lo menos hasta el próximo 18 de diciembre, cuando se disputa la final de este Mundial de Qatar. Gracias.